No, no, porque no, 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 me acaban de decir que el apellido de este niño empieza con una vocal. Da mi tiempo para pensar. ¿Quiénes son? Ay, 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 ay. Un corte más para sacarlo, un corte más. 11, 58, 35, 87, 69, ¿quién es este niño? Seguimos recibiendo mensajitos en un reto, vamos a estar leyendo, pero se viene una sección, Vicky. Vamos a hablar de una sección que nos encanta, porque es un juego que vos también vas a hacer desde tu casa. Hoy somos un programa de juego. Exacto. Un programa de juego. Hoy tenemos, ¿puede fallar? Ay, ay, ay. Esto nos encanta, nos da adrenalina, errores de película. Vos pensaste que en las películas con más presupuesto no puede haber errores, porque hay mucha gente que trabaja. Y porque es una gran producción, que ha tenido premios muy importantes. Es una película emblemática de uno de los directores más codiciados de todo el mundo. Y aún así, tiene un error de continuidad. Pues no puede ser. Te digo, Daniel, no me dejaste discernir ni del nombre. Ni el nombre, dije. ¿Cómo sabés que no puede tener error? No puede tener error, porque todas las características que dice una gran película, un gran director... Recaudó más de 300 millones de dólares. Recaudó más de 300 millones de dólares, yo te digo que no. No falló, Vicky, la que falló fuiste vos. Tiene un error y hoy lo vamos a descubrir juntos. Acá, vamos a jugar en casa. ¿Dónde está el error en esta película? La película es su... Van a decir, qué peliculón, qué peliculón, cuando la nombre. Es Bastardo sin Gloria... Qué peliculón, qué peliculón, qué peliculón. Es el primer año de la ocupación alemana de Francia. Y el oficial ensambla un equipo de soldados judíos para cometer actos violentos en contra de los nazis, incluyendo la toma. Va a haber también una actriz alemana, un agente encubierto y van a querer derrocar a los líderes del tercer Reich. Vamos a ver de qué se trataba Bastardo sin Gloria, mirá. Primero Tarantino había solicitado que Leonardo DiCaprio, uno de sus actores favoritos, oficiara de Hans Landa, que era el oficial nazi buscado por la resistencia. Pero después fue elegido un actor austríaco, Christoph Waltz, y fue una fortuna de elección porque fue tan verosímil este personaje que se llevó muchísimos premios. Fue además quien ganó el único premio Oscar que recibió esta cinta de Tarantino en la edición del año siguiente del estreno de la película, o sea, Oscar de los años 2010. Además, ¿saben quién había sido tanteado para la película? Adam Sandler también dijo que él y el director habían tenido conversaciones acerca de una participación en la película. durante esos años, pero que el actor tuvo que rechazar el rol por conflictos de agenda. Se la perdió, porque la verdad que es una de las favoritas de Tarantino, no me digan. Una de las favoritas Batardo sin Gloria de este siglo, seguro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay error en la película? Hay un error en la película. ¿Hay un error? Hay que admitirlo, la película ha sido muy elogiada por la crítica de todos modos, la tenemos en nuestros corazones, la podemos ver 20 veces, pero hay un error. No puede ser. ¿Saben cuál es el error? ¿Alguna vez lo identificaron mirando la película? Vamos a ver la escena, a ver si descubren dónde está el error en Bastardo sin Gloria. Mi nombre es Teniente Aldo Rain, formo un equipo especial y voy a necesitar ocho soldados. Ocho soldados americanos judíos. Seguramente han escuchado rumores del operativo. Bueno, nosotros saldremos antes. Nos van a cojar en Francia, vestidos de civiles. Una vez en territorio enemigo, como una especie de guerrilla armada, nos dedicaremos a hacer una cosa, y solo una cosa, asesinar nazis. Ahora, no sé ustedes, pero no bajé de Tennessee, de las malditas montañas. Atravesé un océano de ocho mil kilómetros, luché en el camino por la mitad de Sicilia. Brad Pitt es el protagonista de esta escena donde hay un error de película. Ya sé, ya sé cuál es. ¿Sabés cuál es? Sí, Brad Pitt no habla español, es eso. No habla español. La película está doblada porque somos el canal de la ciudad y entonces seleccionamos la versión doblada de la película para que entendamos de qué se trata la escena. Pero el error de la película, ¿lo viste? No, no lo vi. Lo vi acá, nuestro invitado que ya está en el piso, dijo que sí. ¿El invitado lo sacó? El invitado lo sacó, dice él, dice. ¿Qué dice? Dice la... El invitado dice que hay distinta cantidad de soldados en la escena. No es ese el error. ¿No es eso? No es ese el error. Vamos a ver una versión más cortita, así les doy una ayudita para que los... A ver. Nos van a arrojar en Francia, vestidos de civiles. Una vez en territorio enemigo, como una especie de guerrilla armada, nos dedicaremos a hacer una cosa, y solo una cosa. Asesinar nazis. Ahora, no sé ustedes, pero no bajé de Tennessee, de las malditas montañas. Atravesé un océano de 8000 kilómetros. Victoria, perdóname, pero Fito, que es nuestro máximo... No, 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 no hay error. No quieras ensuciar una película como Bastardo de Singloria. Por favor, por favor, Victoria. Hay un error y el culpable posiblemente es el continuista. Siempre es el continuista, pobre. Como siempre, bueno, este es un error de continuidad muy claro, muy evidente, igual que no estuvo bien marcado, marcado y se cometió ese error. Pero mirá que el Kala no trabajó en esa película, ¿eh? Vamos a pasar la escena y les muestro dónde está este error. A ver, a ver, a ver. Vamos con el error. Acá lo vemos, a Brad Pitt. Miren dónde comienza a caminar, miren dónde comienza a caminar, ¿no? Está caminando, avanza, 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 está hablándole a sus soldados, ahora cambia de cámara, él frena, pero ahora sigue caminando. ¿Pero qué pasa? ¿Volvió para atrás? Porque de repente aparecen los soldados del principio de la fila. ¿Qué pasó, chicos? Es un error terrible. Se corta la verosimilitud. No, pero le buscan el pelo al huevo. No puedo considerarme la trama de la película porque me están mareando. No, usted nos está mareando, Victoria Casabral, está buscando realmente el pelo al huevo por el director, por Brad Pitt. No, es el pelo al huevo, es algo muy evidente. ¿Cómo retro? ¿Cuándo fue caminando para atrás para empezar de nuevo a avanzar, Brad Pitt? Ahora, ¿cómo hiciste para descubrirlo? Digamos, ¿te viste toda la película nuevamente? Pero absolutamente, un montón de veces. Saqué un trabajo de investigación que realizamos con la producción para descubrir estos errores de película para el Puede Fallar. Impresionante.